Buen día, queridos y apreciados compañeros. Hoy os quiero mostrar este bello Longines de 1945. Yo creo que sería de enero de 1945 porque el número de series en 1944 terminaba en 6.713. Y este es el 6.771. En esa época pilló a la sociedad casi terminando la Segunda Guerra Mundial. Y la venta de los relojes había bajado mucho. Pero vamos, yo calculo que sería en enero posiblemente algún regalo de reyes. Bueno, pues voy a mostrar esta bella pieza de Longines. Voy a enganchar la cámara aquí. Esperamos que no se me pare el vídeo. No, parece que no. Y en fin, aquí va. Espero que os guste. Esto lleva aquí un plastiquito que por eso se ha conservado también, protegiendo la tela. Protege la tela, ¿veis? Si yo lo quito. Y un plástico que se ha puesto amarillento ya del paso del tiempo, ¿veis? Por eso está impecable lo que es la caja. Bueno, lo debemos poner para seguir protegiéndolo. Y aquí tenemos esta bella pieza, este bello reloj. Magnífica pieza, presentado en una caja de oro de 18 kilates nacional. Bellísimo reloj, como veis. La esfera demasiado bien conservada. Yo creo que posiblemente ha sido restaurada en algún momento. Aunque tiene como una especie de amarillento... No me sale ahora la palabra cuál es. Pátina, pátina amarilla, ¿no? Que lo hace un poquito así, no cree amarillento. Pero no sé, es que la veo demasiado bien conservada. Está perfecta. Demasiado perfecta. Lo que me hace pensar que ha podido ser restaurada en algún momento de la vida del reloj. Lo que me hace pensar que ha podido ser restaurado en algún momento de la vida del reloj. Muy bonito. Voy a abrir la caja para que veáis la maquinaria. Maquinaria grande, volante grande, rueda central dorada, 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 ru Lo voy a poner en el crono comparador porque no he hecho ninguna prueba de marcha desde hace tiempo que no me lo pongo. Una maravilla. Fijaros las líneas parejas y un mínimo de fase que posiblemente sería aún corregible más. Pero vamos que no vale la pena. No vale la pena por tampoco de estar tocando el reloj. Molestándolo como yo digo. Ahora incluso baja un poquito más a 53 segundos. Y seguramente cuando gaste la cuerda incluso bajará más porque es que llevo tiempo sin darle cuerda. Lo he sacado ahora para estas navidades. Ahora se ha puesto 52 inclusive. Ya os digo lo normal es que vaya bajando. Me lo voy a poner para que veáis como queda puesto. El reloj grande de caballero que parece más grande de lo que realmente mide. Una esfera preciosa. Esto es sin aumentar. No estoy aumentando la cámara ni nada. No estoy aumentando la cámara ni nada. Qué bonito. Un reloj cómodo de llevar. Se nota que lleva un reloj antiguo en la muñeca. Vintage. Precioso. Precioso. Muy guapo. Bueno. Espero que lo hayáis disfrutado y desde aquí un saludo y un abrazo a todos los que nos veis. Chao. Ya lo手 ago. No. Ya lo puedo directly cogero. Y ya está.